Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu oído Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si me estás, te muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu oído Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si me estás, te muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para siempre tu amor